Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? La alegría de reencontrarlos a través de esta propuesta. Nuestros pueblos, nuestros barrios, desde la ciudad de Venado Tuerto, precisamente desde el barrio Bernardino Rivadavia, al sur de la Bota Santa Fecina. Vamos a hacer esta recorrida para encontrarnos con voces de protagonistas desde diferentes localidades, desde diferentes aspectos, noticias, pero que también son buenas. Así que a disfrutar de este momento. Quedate ahí, presentación del programa y ya comenzamos a hacer este recorrido. Mucho más. Cumplir años, superar los 70, pero que la edad no signifique tener que apagarse, sino disfrutar la edad, seguir avanzando, adaptándose a lo que la vida nos va imponiendo, pero seguir disfrutando, reconocer las pequeñas cosas, desafiarse, disfrutarlo. Vamos a escucharlo a él, que días atrás cumplió 75 años. Le enviamos un cálido saludo desde todo el equipo del VerTV. Allí se acercó la periodista Marina Bridger, en general Arenales, a hablar con él. Un personaje querido y reconocido por toda esa comunidad. Cumplió años, pero también nos transmite mucha vida, mucha buena energía. Que llegue esa vibra a vos y vamos a escuchar cómo transita él hoy esta edad, incluso desafíos navideños o en la cama elástica. ¿Cuál es el secreto de la longevidad, Cata? Yo me levanto a la mañana temprano, me tomo una tacita de mate cocido, con unas vasitas de dulce, ya me vengo temprano a la panadilla, cinco y pico, seis. ¿Y? Y hasta las diez, once, ya me voy a la casa, pico algo, una costeletita, algo, y ya después de que está lindo salgo a cortar pastas, a apodar plantas. O sea que el secreto de la longevidad es no parar nunca de trabajar. No parar nunca. Y llego a las cinco y media, me pego un bañito, ya me vengo para acá a hacer sándwich, hasta las ocho, nueve de la noche, y ya a la mañana sigo de vuelta al mismo ritmo. Salto en el lugar. Salto en la cama elástica en veinticinco, media hora, mil doscientos, mil doscientos, salto en la cama elástica, bailo, pongo música y bailo arriba de la cama elástica. Y recordar también que Cata, dentro de todas las cosas, es el que más alma le pone a la Navidad. A todo le pongo yo, me gusta todo a mí. ¿Cuántas luces has llegado a colocar en tu casa, acá en general Arenales para las fiestas? Y la última vez puse siete mil. Siete mil luces, de un chocho te digo, con siete mil focos. Y este año vamos a ver si le ponemos alguna más, alguna ocho mil. ¿Cuántos años se cumplen hoy, Cata? ¿Se puede decir la edad? Yo 75. ¿75 es un pibe todavía? No, no, yo siempre sigo el mismo ritmo. Siempre el mismo ritmo sigo. ¿Cuáles son tus tres deseos para este cumpleaños? Que siga todo bien, que siga todo bien, y Arenales que siga acompañándose de esta enfermedad, y que llegamos adelante y que haya acuerdos. Celebrar la vida, descubrir cada momento, cada situación especial, hacerlas especiales, darles el valor que realmente tienen, y también fijarnos por quiénes estamos rodeados, quiénes nos impulsan, nos acompañan en esos momentos. Esta es la enseñanza que nos deja a seguir disfrutando, y ojalá todos los días pueda, puedas y podamos en conjunto encontrar algo que nos haga reír, aunque sea de nosotros mismos, pero que nos sirva de anestesia para sobrellevar aún mejor esas situaciones que no son gratas, y aún más quizás potenciado por esta actualidad. Y hablando de celebrar la vida, nosotros nos quedamos aquí, en la ciudad de Venado Tuerto, y hay modos de vivirlas. Por ejemplo, siendo centenarista, nos vamos al Club Centenario de la ciudad de Venado Tuerto. Cumplió 111 años. Vamos a escuchar a uno de sus integrantes, que nos cuenta su historia personal. Me crié en este lugar, manifiesta y comparte. Pero además, hace un repaso por cómo el Club Centenario ha ido creciendo, abrazando a muchísimas personas a lo largo de tantos años, y también se refiere a esta actualidad. Que si bien estamos en pandemia, afortunadamente, el Club Centenario tiene que agradecer y celebrar que ha podido sostenerse, que sigue brindando distintos deportes, y que son muchas las personas que lo eligen. Para modo de vida, para hacer deportes, para sentir una pasión, para generar vínculos, así que el Club Centenario, desde esta voz, pero representado por muchas más personas. Antes que nada, un feliz cumpleaños a todos los centenaristas, que sí, nos encuentran en un proceso complicado en tema de contexto, por esta pandemia que venimos hace más de un año. En un momento en el que el Club está creciendo, estamos realmente, veníamos en un camino de crecimiento, y lo mantuvimos a pesar de la pandemia. Y la verdad que estamos muy contentos en ese aspecto, porque, bueno, tenemos todo listo como para salir a la cancha cuando tengamos todas las posibilidades. Y, bueno, estuvimos guardados, medio cerrados este último mes, respetando siempre los protocolos, siempre todo lo que nos pidieron. A algunos se les hizo más difícil, nosotros la verdad que hicimos todo lo posible por cumplir, y lo cumplimos, y recién ahora estamos abriéndonos un poquito a la actividad al aire libre, a pesar del clima, que nos está permitiendo, además del tenis que ya venía compitiendo, venían jugando, digamos. Bueno, un poquito de fútbol, un poquito de hockey al aire libre, básquet y demás, como para volver a retomar de a poquito las actividades que el Club necesita y que los socios necesitan para poder seguir la institución y seguir creciendo. Estamos realmente muy contentos. En la pandemia, al principio de la pandemia, se había armado ya un grupo de trabajo en tenis que empezó a mejorar la situación de la actividad, que es la que venía un poco complicada en los últimos años. Veníamos creciendo en fútbol, veníamos creciendo en básquet y también hockey y un poco volei. Y este año tomamos la decisión de contratar a un coordinador general, a una persona que nos aúne todo, porque es difícil a veces en los clubes grandes como el nuestro, que tenés tanta disciplina, coordinar y llevar todo adelante. Y bueno, por eso vino Víctor Daich, que fue un paso adelante y estamos trabajando con él. Y la verdad que estamos muy bien. Es un buen momento del Club Centenario, que viene creciendo y las perspectivas nos dan bien. También tenemos más de 1.200 socios en este momento. La verdad que está muy bien el número. Yo creo que debe ser el club con más deportistas de Venado, sin duda. Y bueno, esperamos seguir por ese camino. Es casi una filosofía de vida, una forma de vida. Yo me crié en Centenario y le pasa a muchos hoy por hoy que hemos vuelto a generar ese cariño por el club. Que ahí hubo momentos que hubo más gente, menos gente. Hoy estamos en un buen momento, porque te genera pertenencia. Estar en un club siempre te siente... Sabés que tenés a alguien al lado y que siente lo mismo que vos por esos colores. Y realmente nosotros... Nos hace sentir muy identificados. Creo que pasa en todos los clubes en general. Y creo que nosotros en particular tenemos la posibilidad de que varios deportes nos representen. Entonces, estás en el básquet, estás en el fútbol, estás en todo. Y quiero mandar un especial saludo, porque hoy falleció una persona llegada al club, un dirigente de muchos años, que tiene sus dos hijos jugando en la primera de fútbol, Jorge Aguilá. Y bueno, desde el club nos sentimos muy apenados por ese tema. Esperamos poder acompañar a la familia en este momento tan complicado. Te invitamos a seguir viajando, recorriendo. Ahora nos vamos a la ciudad de Rufino. Allí, con el trabajo y la presencia del periodista Agustín Pérez del VER TV, vamos a descubrir, enterarnos qué sucedió, qué sucede y qué pretendan que suceda con el velódromo del club Jorge Newbery. Vecinos, ciudadanos de Rufino, se unieron con un fin en común. Este velódromo, que también le permite a muchísimos ciclistas desarrollar este deporte, esta pasión, nutrirse, conocer, recorrer. Han llegado a representar a Rufino a nivel incluso nacional. Pero necesitan de las herramientas, de los espacios, para poder seguir potenciando esta pasión en equipo. En equipo se van a llevar a cabo estas obras, las gestiones, las solicitudes, pero también ellos mismos, haciendo para poner en valor esta obra y poder concretarla lo antes posible. Nos enteramos acerca de esta obra y los detalles que pretenden sumarle. Sí, somos un grupo de trabajo que nosotros en su momento denominamos, recatemos el velódromo porque nos propusimos poner en valor este semejante gigante de cemento que la ciudad de Rufino se sentía orgullosa en su momento porque puso mucho para esto, hubo gente que trabajó para esto y mucha gente que aparte hizo su aporte en dinero y en lo que sea, en bolsa de pol, en cemento, arena, lo que sea. Y se construyó esto y bueno, después ya sabemos la historia de lo que pasó. Nosotros lo que simplemente ahora quisimos hacer es volver a tratar de rescatar esta maravilla que no hay en la zona. Cuesta mucho tener un velódromo de esta característica. Y bueno, nos propusimos ponerlo en valor. Seguramente han pasado muchos años, tienen muchos deterioros. Esto ahora, ustedes como lo podrán ver, ha mejorado circunstancialmente en un alto porcentaje. Pero bueno, estamos haciendo algunos trabajos, como ustedes verán, que es el tema de la Junta, de las grietas, que lamentablemente ya fueron hechas y no fueron realizadas como corresponde, lo debo decir también. Y bueno, nosotros nos propusimos ahora de hacer el trabajo de mano de obra, especialmente nosotros, para poder dejar bien esto. El velódromo data de 1982 de tierra, la primera construcción que se hizo de tierra y después en el 85 se llegó a asfaltar. Había muchos ciclistas en ese momento, bueno, Nucho puede recordar y muchos de los chicos que están acá que nos están ayudando hoy, parte de los que nos están ayudando, había más de 50 ciclistas de ruedas finas, como les decimos nosotros. Hoy hay muy pocos en actividad, gracias a Dios todavía sigue la actividad de la rueda fina y hay ciclistas que nos están representando de maravilla a nivel zonal y nacional. Bueno, Facundo, que la última buena actuación fue en el campeonato argentino. Así que bueno, surgió la posibilidad en septiembre, Nucho, del año pasado, de, bueno, alguien lanzó la idea en un grupo de WhatsApp. Lo armamos por separado porque había gente que, bueno, que no creía que esto se podía llegar a realizar. Bueno, somos 20 personas que formamos la subcomisión de ciclismo. Se presentó un proyecto al Club Jorge Ñubri, se aceptó y acá estamos, poniéndole lo mejor de cada uno de nosotros. Todos los domingos, los feriados, como en el día de hoy, con frío, con calor. Ya vamos casi prácticamente para un año y, bueno, debemos agradecer fundamentalmente a muchas empresas y a muchas personas que han aportado económicamente para esto. Por eso estamos deseosos de empezar a andar en cuanto podamos para demostrar que todo ese dinero que se invirtió está aquí dentro del velódromo. Obviamente falta mucho todavía, embellecerlo, pintarlo, que eso es fundamental, pero para la vista, ¿no? Pero lo más importante es el piso, en eso estamos poniendo todo nuestro empeño para empezar a girar. Estamos todos con muchísimas ganas, ¿no? El tiempo de pandemia, primero lograr un equipo de trabajo como el que logramos y, segundo, lograr los aportes. Todos sabemos que la pandemia ha traído una crisis económica importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pero a la hora de buscar aportes y de hablar con la gente que sabemos que lleva el ciclismo en la sangre, no solamente porque lo ha practicado, sino porque ha tenido alguien, ha llegado al ciclismo, indudablemente siempre dijeron que sí. A la hora del aporte dijeron, contá con lo mío y ahí estaban. No fueron falsas promesas, sino realidades. Para nosotros era fundamental poder volver a poner en marcha esto. Estar seguros acá adentro. Estar seguros acá adentro. También hemos hablado con la gente del Automoto Club, también en su momento, entonces también nos permitieron, nosotros seguramente hacíamos un aporte también económico y podíamos pedalear con las bicicletas de rural para tratar de mantener un poco el Estado. Vos fijate vos que nosotros, la idea nuestra es culminar la primera parte con toda la pista para que los muchachos puedan empezar a rodar. No hablamos de competición. Para hablar de competición tenemos que hacer otro tipo de cosas que por el momento no se pueden realizar, estando las canchas de hockey, por decir un ejemplo. Pero por eso nosotros no tenemos apuro en eso. Nosotros simplemente queremos hacerlo ahora en este momento para que la gente nuestra pueda practicar. El proyecto termina con el pintado de todo el velóromo, tanto interno como externo. Y también vamos a presentar un proyecto lumínico, porque ustedes recuerdan, el velóromo tenía sus luces, que fueron sacadas cuando se hizo la cancha de hockey. Tenemos también, vamos a hacer el proyecto lumínico, que también ahí vamos a tener que recurrir a los aportes externos. Y hablaremos con la gente que sea necesaria para poder cumplir estas tres o cuatro etapas, son cuatro etapas, que sería terminar con la iluminación del velóromo. Y ya sí hablar de competiciones, y bueno, que seguramente va a ser una alegría el día. Ya el día que entremos con la bicicleta, la gente, ya para nosotros es bárbaro. Y bueno, el día que podamos hacer una competición, bueno, mucho mejor. A seguir celebrando estas obras, toda la energía para este gran equipo de gente, y que esté el apoyo que realmente necesitan. Venimos desde la ciudad de Rufino, viajamos y nos quedamos aquí, en la ciudad de Venado Tuerto. La ONG Podemos. Vamos a escuchar a dos de las personas que son el motor, psicóloga, psiquiatra, cada uno desde su lugar, pero uniendo sus fuerzas para poder acompañar a esas personas que transitan la adicción a las drogas. La ONG Podemos ya hace muchísimos años está presente, y en esta pandemia tuvo un nuevo desafío, que fue continuar con la asistencia a estas personas, seguir ayudándolas. Vamos a descubrir cómo se generó la ONG, cómo fue creciendo, conformándose, pero también el desafío en este presente. Lo importante, sábado 26, aquí, en los próximos días, se va a estar sucediendo una charla online que va a significar un conversatorio para poder escuchar la experiencia de Turco García. Bueno, nosotros estamos representando a la ONG, una ONG que desde el año 2017 estamos para ayudar y acompañar a personas con problemas de adicción a las drogas. Junto con Claudio, estamos a cargo de la parte clínica, nosotros desarrollamos tratamientos ambulatorios para pacientes de cualquier edad, de venado tuerto y de la zona, hay gente que viaja de la zona también, y lo que nosotros hacemos es una... la metodología de trabajo tiene un dispositivo individual, que es una atención que se hace psicológica desde el área de psicología y desde el área de psiquiatría, una parte grupal, que con la totalidad de los pacientes, ahora con todos los recaudos y con protocolo, hacemos grupos terapéuticos, esa parte es muy importante también. Y la parte del acompañamiento terapéutico, propiamente dicho, que a cada paciente, según las características, tiempos y urgencias y demandas, digamos, que tenga la persona, se le asigna un acompañante terapéutico específico con quien nosotros trabajamos en comunicación constante, pero bueno, este profesional es el que pone el cuerpo en la cotidiana y por fuera de los horarios de trabajo que nosotros tenemos en Moreno 1330. Esa es la dirección donde nosotros nos encontramos, donde la gente se puede acercar, o también nos puede localizar, o por las redes sociales, o por la línea telefónica. Lo más dificultoso se vio el año pasado, el tema con, sobre todo virtual, Zoom, siempre tratamos, hicimos lo posible para no dejar al paciente solo, aislado, digamos, sino tratar de contenerlo, tanto nosotros como la T. Y con respecto a la T, siempre se mantuvo el protocolo y virtual, no se podía, obviamente, por cuestiones que ya sabemos, hacerlo de manera presencial. Nosotros mantuvimos esa modalidad. ¿Esto agravó el cuadro de situaciones de cada persona, de cada individuo? Cada T es particular para cada paciente, y cada paciente es particular para su enfermedad. No todas la viven de la misma manera como la padece, ¿no? Lógicamente, somos seres biopsicosociales y por más que tengamos la misma enfermedad, que esto es una enfermedad, pero la edición es una enfermedad, cada uno tiene su tratamiento y su forma de sobrellevarla como cada uno lo tiene. Pero cada T requirió el abordaje particular para cada paciente. Algunos necesitaron más frecuencia, otros menos frecuencia, obviamente. Igual, para todos tuvimos la modalidad, como te dije el año pasado, de esa forma, que fue virtual. Hoy por hoy estamos un poco, sin embargo no estamos holgados completamente, pero más accesible al acompañamiento, dentro de todo presencial, con los protocolos correspondientes. Y después le brindamos, como dijo Camila, el espacio físico nuestro, el abordaje psicológico y psiquiátrico, en la parte mía, bueno, en lo que es psicofármacos. No todos requieren psicofármacos, obviamente, no todos lo necesitan, pero sí necesitan, digamos, el abordaje de las tres patas fundamentales, que es el tratamiento. El espacio individual, grupal, y el acompañante terapéutico. Sí, bueno, los invitamos a todos, el próximo sábado, 26 de junio, a las 2 de la tarde, Claudio, el turco García, va a estar brindando, digamos, un conversatorio sobre, bueno, todos ya más o menos sabemos, pero lo que fue su experiencia, pero en realidad, la importancia en su recuperación, del acompañamiento de la familia, del apoyo. Él ya hablará, pero en su caso particular, la mujer, su familia, ha sido muy importante, esto que hablábamos también antes de convocar a las familias a la hora de un tratamiento, porque el paciente solo no puede, por eso se acerca un tratamiento, por eso muchas veces es llevado al tratamiento por la familia, y por eso nosotros tenemos que trabajar en conjunto con la familia también, y el círculo, ¿no? Y todo lo que forma parte de la vida personal de esa persona. Los invitamos a todos a participar de esto, digamos, la idea es un conversatorio, pero va a ser abierto, a los que participen le podemos hacer preguntas a él. La forma de participar, si nos siguen en las redes sociales, ¿cómo se parecen? Podemos ONG, tanto en Facebook como en Instagram, ahí van a encontrar, digamos, el flyer, la invitación, la tarjeta de invitación de esta actividad, donde hay un link de inscripción, es importantísimo que dejen sus datos ahí para que nosotros también los podamos seguir informando, y ese día van a tener que ingresar a Facebook, y es una transmisión en vivo, es sencillo. Y la realidad nos exige que viajemos una vez más a la ciudad de Rufino. Retornamos allí, a ellos, al cuerpo de bomberos de dicha ciudad, los bomberos voluntarios y su asociación, y su pedido de ser vacunados. Hoy debemos celebrar, poner en valor que finalmente gran parte de las personas que están involucradas en este servicio voluntario en Rufino han ido recibiendo la primera dosis. Aguardan que llegue en la segunda, pero ya es un gran paso para ellos que lo vienen solicitando desde hace tiempo, incluso en toda la bota santafesina. Vamos a escuchar acerca de esto, de la vacunación, de cómo refuerza su salud para ellos que están presentes a toda hora en cada solicitud y emergencia. También vamos a escuchar porque está la posibilidad de que se sigan sumando y es necesario también. Ser aspirante a bomberos, cómo se adaptan con esta situación de pandemia donde los encuentros están restringidos, pero vamos a ver cómo sigue creciendo la comunidad de Rufino con sus bomberos voluntarios. Luego de haber hecho los reclamos que hemos realizado de parte de las asociaciones, de parte de la federación, hoy tenemos la gratitud de comentar y de decir que hemos sido considerados esenciales por parte del gobierno provincial, de la subsecretaría de protección civil de la cual dependemos. Y bueno, en el día de hoy a las 9.30 de la mañana se han vacunado un total de 13 efectivos que pertenecen a nuestra institución. En el día de ayer ya le había llegado a dos efectivos, así que bueno, entre ayer y hoy tenemos 15 personas ya inoculadas con la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Hoy estimamos más o menos tenemos un 75% del personal vacunado porque tenemos también dentro de nuestro cuerpo activo personal que es docente y que trabaja en el sistema de salud, por lo cual ellos ya han sido inoculados anteriormente incluso con dos dosis. Hoy nos restarían 8, entre 8 y 10 bomberos que están esperando su inoculación, su vacuna que seguramente nos han comentado desde la región de la regional 10 a la cual pertenecemos que los turnos le van a venir la próxima semana para una cuestión de, por si algún personal tiene algún, sufre algún efecto adverso de la vacuna de que no se vea perjudicado el servicio, ¿no? Así que seguramente la semana, la próxima semana estarían llegando las dosis para inocular al resto del personal. Nosotros veníamos restringidos en ese sentido con las capacitaciones, con lo que es capacitaciones a nivel local y capacitaciones a nivel región, incluso también provincia, bueno, por el tema del público conocimiento de la pandemia y bueno, esto nos va a posibilitar volver a reunirnos, obviamente, respetando los protocolos, volver a reunirnos y capacitar el personal, el personal de cuerpo activo por lo menos. No sabemos todavía porque nosotros disponemos de aspirantes a bomberos los cuales no están dentro de la grilla de vacunación. Seguramente la carrera de aspirante a bomberos va a seguir siendo de manera virtual, ¿sí? Hasta tanto obtengan su inoculación pero en la faz privada. pero sí, realmente la capacitación el año pasado estuvo frenada a nivel provincial cuando es fundamental para los bomberos capacitarse día a día. Incluso dejame decirte Agustín que en el resto de la región en este momento también cuarteles como Venado Tuerto, María Teresa, San Gregorio, Murfi, Villa Cañá, Santa Isabel también están siendo inoculados gran parte de su personal y algunos cuarteles que tienen poca cantidad de personal ya su totalidad de bomberos han sido inoculados en el día de hoy. Sigue abierta, estamos tomando aspirantes entre los 17 años y los 55 aproximadamente, va a estar abierta hasta el día 15 de julio con posibilidad de extenderse a lo mejor una semana más, está bueno publicado en las redes sociales que son oficiales del cuartel el formulario de Google Form que la gente se puede inscribir ya tenemos 15 inscriptos para la carrera del aspirante 2022 y bueno esperemos que se sigan sumando. Seguimos viajando y hay más noticias para celebrar y seguramente en el ámbito de salud quizás es el espacio que menos se ve que más cercano a percibirlo a verlo a sentir el trabajo que realmente hacen está porque están escondidos están escondidas pero son algo fundamental porque cuando llegamos a estos espacios de atención a la salud en este caso un hospital un servicio público de salud y requerimos quizás de internación necesitamos tener ropa de cama en condiciones óptimas limpias en buen estado y para eso existe este área en los hospitales hablamos del sector de lavandería General Arenales celebra haber podido renovar los elementos y las herramientas que le permiten a estas personas trabajar y brindar el mejor servicio de lavandería adquisición de nuevas herramientas y nos enteramos en esta nota fortalecer el sistema de salud también es importante hacerlo desde este lugar con estos lavarropa y secarropa que se adquirió desde la Municipalidad de General Arenales para la lavandería del hospital municipal les va a facilitar la tarea en que van a poder ir adelantando trabajo si se quiere decir de alguna forma ¿no? Sí, sí muchísimo ahora ya es distinto vos metés la ropa en la lavarropa y directamente la sacás y la sacás la centrifugadora ¿cuántos años que estás trabajando acá? Y yo estuve 11 años y medio en el asilo y acá va a ser 5 años que estoy Bien, perfecto y esta adquisición a vos a ella le genera un peso menos porque ella ya está mete más ropa para lavar y para centrifugar pero te da más trabajo a vos porque te llega ropa más rápido más juntas Ah, sí, pero entre las dos hacemos todo Son un buen equipo Sí Desde que entraste desde que ella entró están trabajando juntas Trabajamos juntos en el asilo No, es que al sector mañana y tarde somos compañeras somos compañeras y bueno ahora porque falta la coordinadora la jefa Marita Baur pero ella también ella se pone a la altura de nosotros y nos ayuda un montón cuando tenemos que secar si tiene que planchar plancha cose también nos ayuda a hacer la limpieza ella se pone a la altura de nosotros porque sea jefa no se va a poner a la altura de nosotros ¿Cómo es trabajar en las trasbambalinas atrás? Porque siempre hablamos de los doctores de las enfermeras pero ustedes son el alma ¿no es cierto? El orden la limpieza pasa por sus manos son uno de los engranajes centrales de toda esta historia ¿Cómo es trabajar en el hospital? Mirá yo de mi parte te digo que trabajar en el hospital a mí me gusta me gusta aparte en el sector que estoy intenso a veces hay mucho más de lo que vos esperás a veces no a veces descansás a veces tenés que andar a las corridas como todo Gracias a seguir recorriendo junto a vos la región las distintas historias las voces lo que sucede actualmente pero también unido a ese pasado y por supuesto unido a los deseos a la esperanza del futuro Gracias a todo el equipo del VERTV que hace posible que continuemos encontrándonos con vos a través de esta propuesta Quedate con el VERTV porque siempre somos tu compañía con nuevas propuestas nuevas voces nuevos protagonistas de mi parte te mando un fuertísimo abrazo a seguir cuidándose a disfrutar y valorar de esos pequeños momentos y modos en que nos lo van permitiendo recordar que la pandemia sigue valoremos cuidémonos sigamos queriendo y nos encontramos pronto chau chau comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos una producción de Multimedio GS